Soy parte de un mundo creado por vibraciones Todo toma su forma entre perfectos patrones Nos implantaron condiciones en naciones, también religiones Y algunos creen que no hay más opciones La tierra en la que vivo está siendo asesinada Mientras la autoridad se está riendo en nuestra cara Pero seguimos contaminando el agua salada De paso nos quejamos de que nadie haga nada Hay gente sin agua ni techo, ni para cenar Mentiras dichas en la cara, con pura frialdad Se lucha por lo básico, respeto e igualdad Y aunque es triste ya no existe la empatía y la hermandad En Matrix ya no veo gente que esté feliz Todos caminan deshumanizados como los cienes Sube el bondi con auricular y busco un MC Que me desconecte de este y me motiva a escribir Estoy viva, silba la vida y me motiva a indagar Lo profundo de mis amígdalas Y verás brotar la verdad como lanza en guerra indígena Y sin pena Mientras te cuento la verídica No me callarán, venenos no me envenenan Nutro mi conciencia en experiencias que me llenan Mente de guerrero y la cara de nena Y cero do la nueva era Es el momento y visiones ancestrales que ahora le presento Son sensaciones nuevas que hoy experimento Solo fomento que detrullamos todos los inventos Y que busquemos el crecimiento del conocimiento Estoy en el intento de escapar Dejando de ser yo que se va la realidad Jugando con smoke, perdí el control terrenal Me crucé con el hoy y entendí lo que es real Y es que en cada rincón me hiciste más demente Está latente el ideal de ser inteligente Siempre hubo gente con clase y clases de gente Pero el mundo gira en manos de los delincuentes Las ruedas se sostienen en bancos y clientes Del más rico al pobre siempre gesto indiferente El planeta pide a gritos, una ayuda urgente Sé que el cambio está mutando en aquellos conscientes ¿Cómo te explico cómo es que me siento? Desenfocando en puntos ciegos y desaparezco Escucho voces que me explican de lo que carezco No sé quién soy ni dónde estoy, todos los desvanezco Viaje en DMT, de mente mundo terrenal Campo faccional, todo es un código numérico Cándula piñal, tu voz ancestral se torna real Dios en el globo atmosférico Y somos libres si queremos serlo Ya no me creo nada de lo que me dice el gobierno Fuera de esta escena no existe un cielo ni infierno No hay espacio temporal, solo patrones eternos Hay que despertar, la verdad está a tu alcance Salgo a concientizar, sé que está la chance Equilibrio en contra, te pido salir del trance Vivo para recordar, mentes claras no se cansen Estoy en el intento de escapar Dejando de ser yo, quise ver la realidad Jugando con smoke, perdí el control terrenal Me crucé con el hoy, entendí lo que es real Estoy en el intento de escapar Dejando de ser yo, quise ver la realidad Jugando con smoke, perdí el control terrenal Me crucé con el hoy, entendí lo que es real Te falou wow, me crucé con el hoy, entendí la única Obstуш warned me que quedó Perdí el control teraporo Connecté lo que es real Y en el people missing Me cuMagik, perdí el control terap全部 Salga, perdí el control красивo Con sueño también Devilference Salga oh, por favor El control terapogado Tivo Dentro Politics Alien Gracias por ver el video.